Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Afterbirth. En esta ocasión voy a jugar el desafío diario de hoy, que es el del día 7 de enero de 2016. Se hace un poco raro, sí, 2016, porque acaba de comenzar, pero efectivamente es así. Y con ello, pues parece que nos tocaría jugar en este caso con Lilith. Y creo que poco más, vamos directamente al tema y descubramos de qué se trata, o si es que hay alguna temática concreta. O que exactamente así, pero en realidad parece que todo es más o menos normal. No veo nada fuera de lo común, así que vayamos al tema. Entonces, sí, hace bastante tiempo que no subía un desafío diario, porque no me suele dar tiempo a jugarlos. Así que, ahora que nos acercamos a completar todo el contenido principal del juego, lo que serían todos los desbloqueos y demás, no estamos muy lejos de hacerlo, pues creo que podría jugarlos de vez en cuando, con un poquito más de frecuencia. Por aquí tenemos lo que sería, presuntamente, la tienda. Pero aún no lo sabemos, habrá que revisarlo además, pero sí, seguramente lo sea. Y no tenemos llave para esto, sí que me podría interesar, sí, sin duda, echar un vistacito en el interior del cofre. Pero por ahora esperaremos para ver si nos lo podemos permitir después. Esto viene muy bien como comienzo, la verdad es que sí. Al ir limpiando habitaciones con enemigos, iremos obteniendo corazones de alma. Ah, y por cierto, nuestro objetivo en este caso sería el corazón de la madre. Y no nos dan llave, por desgracia. Vale, pues vamos a comenzar, por supuesto, el combate duplicando por aquí a nuestros compañeros. Vale, no había pensado en eso, pero sí, es cierto que cuando tienes compañeros que van a tu lado, pero no hacen nada de forma activa, digamos, en cuanto al combate, pues sí que es un poco incómodo el llevarlos ahí, por eso, porque al duplicar después lo que ocurre es que está como muy separado el tema de los proyectiles y se hace un poco más complicado apuntar de forma óptima, pero bueno, no es un problema ni mucho menos. Es un poco incómodo, sí, y no optimizamos tanto nuestros ataques, pero aún así no hay demasiado problema. Vale, con esto, tal que así, zanjado, esto aumenta la velocidad del proyectil, así como nos dará una carta, que en este caso es duplicar la vida normal, curándonos en el proceso, ya esto hay que añadir que la habitación secreta no puede estar ahí porque está el jefe, con lo cual podría estar aquí. Vale, sí que se encuentra ahí. Y con ello es esta versión que me causa varias dudas porque esto sí que lo quiero y ahora yo creo que debería matar a los tenderos, aunque me quede sin bombas. ¡Uh! 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 El problema es que no tengo llaves todavía, así que supongo que el cofre se quedará así, un poco tentándonos, pero sin nada que podamos hacer y tampoco podemos acceder realmente a la tienda por desgracia. Así que pasemos al siguiente piso, con un buen nivel económico sin duda, bastante, bastante dinerito, lo cual siempre es interesante, especialmente si encontramos en la tienda algo bueno. Para este personaje, por ejemplo, la batería teniendo este tipo de objeto activable es buenísima, porque así hacemos dos usos cada vez del objeto activable sacando tropecientos mil compañeros y destrozando que se ponga por delante. Que en este caso, como nuestro objetivo es el feto, tampoco hay ningún problema porque tardemos un poquito de más en hacer las cosas, ya que lo único que podríamos tener en cuenta en cuanto a tiempo sería entrar en la avalancha de jefes para hacer más puntos, pero creo que en este caso de objetivos que nos llevan hasta lo que sería el feto, no podemos acceder al útero azul. Entonces, podemos avanzar tranquilamente, podríamos avanzar en plan rápido si fuera nuestro objetivo, pero en este caso voy a intentar hacer bastantes puntos en lugar de hacer una partida rápida. Cuando comienzas y empiezas a encontrar cosas que ves que te pueden servir para avanzar rápido, pues sí, merece la pena igual intentarlo, con el riesgo que conlleva que si vas rápido y encima no se le viene la partida, pues acabas perdiendo, pero en principio puede ser interesante en ese sentido. Vamos a duplicar, sí, ya que tenemos ahí la pila esperándonos. Si bien estos enemigos no son muy difíciles de matar, ni mucho menos, ni tardamos mucho, pero ya que tenemos ahí la pila para después, así lo haremos. Vale, esto nos viene muy bien. Básicamente al recoger monedas podríamos obtener bombas en ocasiones. Y con esto viene el típico dilema de abrimos la tienda o en su lugar la habitación del tesoro. Si es que podemos elegir entre una cosa y otra, como es el caso. Pues supongo que primero tesoro es lo que haría yo habitualmente, pero en este caso concreto no lo sé. De momento yo creo que vamos a entrar a la habitación de la maldición. Ya estoy por abrir la tienda. Con el dinero que tenemos creo que podría ser buena idea. O eso espero por lo menos. Y por aquí sí, hemos entrado a costa de recibir daño y que esto afecta a nuestra puntuación, pero a cambio espero que saquemos alguna cosa útil de esos cofres. Pues eso sí, estos cuando no tienes proyectiles apropiados son bastante molestos por lo evasivos que resultan. Y el hecho de que tengo que andar posicionándome para darle con el proyectil y él lanza bastantes rápidamente. Ya veis que se puede tardar un poquito en matarle al capullo entre una cosa y otra. Vale, pues de momento por aquí no nos interesa lo más mínimo, ¿no? Y en este caso pastillitas... Sí, vamos a probar. Vale, pues nada importante, pirémonos. Entonces, con lo dicho, espero que en la tienda haya llaves y que lo de la habitación del tesoro no fuera brutal, porque puede serlo, pero espero que no fuera así, porque esta es la decisión que voy a tomar. Vale, pues me alegra de haberlo hecho de esta forma, porque básicamente ahora cuando reciba daño se me cargará el poder activable. Y aparte sí hemos comprado llave. Así que ahora veremos qué es lo que había en la habitación del tesoro. Ahora seguro que es ponzoña y lo he hecho para nada. Y sí, hay una piedra con tesoro ahí, pero no quiero gastar dinero en una bomba. Yo creo que no. Ahora mismo no, en serio, tío, pues sí era ponzoña, sí. Supongo que siendo un poco optimista, al menos haremos lo mismo que con la bomba. A menos que esto caiga mal. No, ha caído bien, lo que pasa que el contenido no me sirve. Caguin, caguin, caguin. Bien, si fuera una partida normal y quisiéramos exprimir y no nos importara el tema de los puntos, pues podríamos hacernos daño para cargar de nuevo la cabeza y lanzarla en otros lugares para sacar más cosas. Pero bueno, en este caso no es así. La otra opción sería también si recoger la pila para ello, pero vámonos. Vámonos tal cual. No sé por qué he hecho ese giro, pero así lo he hecho. Con esto activamos y a darle caña al señor Larry Jr., que es un jefe muy facilito. Estoy viendo que por ahora la partida sí que igual invita un poco a superarla rápido, de cierto modo. Aunque no hemos sacado tampoco ninguna ventaja inicial que digas, ah, esto me va a ayudar muchísimo a avanzar rápido. Pero bueno, de por sí el personaje sí que invita a ello. Teniendo en cuenta que puedes ir utilizando a menudo la caja y aumentando tus capacidades de combate. Rango y suerte, pues no es algo que me diga mucho. Y esto, pues, yo creo que sí que me podría interesar. Yo creo que sí. Vamos a recogerlo, sí. Que así sea. Para eso tenemos además ese compañero que nos da vida especial, yo creo que sí. Es un buen objeto, así que vendrá bien de esta forma. Con ello, ¿qué tenemos por aquí? Algo que no nos interesa. Y por aquí entraremos en un momento seguramente, pero por ahora vamos a limpiar un poco y ver qué vamos a encontrar por ahí. A ver si es algo interesante. No me puedo permitir abrir ese cofre por ahora. Andamos un poco escasos de recursos. Es curioso que no he encontrado nada de dinero desde que tengo esta laja. A pesar de que sería el momento perfecto precisamente para sacar bombas. Pero sí, ahora mismo escasean solo por ese motivo, porque no hemos encontrado moneditas por ahí. Así que es un poco inusual que ocurra así, pero es lo que hay. Vamos a dar un bajazo rápido, eso es. Para agilizar un poquito. Y a este me da un poco más de miedo por el tema de lo que deja como rastro. Aumento de vida, genial. Y es más, aunque eso fuera reducción de vida al no tener vida, era aumento de vida. Y por otro lado, como solo tengo un corazón, también si vuelvo a salir va a seguir siendo aumento de vida. Entonces, si aparece por ahí de nuevo estaré pendiente de eso, porque nos puede interesar. Qué pena que no venga aquí con la caja cargada, porque este tiene bastante vida siendo campeón. Y se puede alargar el combate si empieza a sacar esbirros. Y no le puedo pillar bien mientras están ellos pululando por ahí. Y aparte, como explota, no puedo darle un bajazo. Y a los gusanos tampoco, porque sueltan los proyectiles. Así que tendremos que hacerlo con paciencia. Eso sí, con mucha paciencia, la madre que parió el panete. Vamos, muere ya. Muere ya, más gusanos. Cinco ya activos. Supongo que no puede sacar más de cinco, pero... Aún así, la madre que lo parió. Y conseguimos una bomba. En este caso, no mediante el método mencionado hace un momento, sino simplemente por parte del campeón. Vale, menos mal. Entonces, ¿esto qué es? Pureza. ¿Tenemos alguna maldición en este piso o no? Y tampoco tenemos uso directo para ello ahora mismo. Porque nos daría un corazón de alma, pero nos hace mucha falta. Así que lo reservaremos. Más que nada porque el otro no nos sirve. Vale, teniendo en cuenta que ya no tenemos nada más que un corazón de vida normal. Y tendría que darme con medio para que me sirviera para algo y sería un uso mínimo. Así que, a menos que lo aumentemos más, es una carta muy flojita para nuestros intereses actuales. Vale, con esto precisamente puedo recoger el corazón, sí. Vamos a mirar por aquí. Voy a utilizar la cajita y espero que se me recarga tiempo. La verdad es que esta habitación nos da dos cargas, así que malo será que no consigamos otras dos antes del jefe. Y si no, pues siempre tenemos la opción de recibir daños más. Pretendo, o pretendía por lo menos, entrar en la habitación de la maldición a echar un vistacito. Así que ahí nos haremos daños sí o sí. Entrar y salir, con lo cual, dos cargas más tendríamos. Estaba esperando un poco para asegurarme que no voy a quedarme con poca vida. Pero no, realmente la vida ahora mismo no está siendo un problema para nada. Y con esto, el siguiente tesoro es... Es algo bueno, pero a la vez reduce mucho la velocidad de disparo. Y también el rango. Pero bueno, aumenta mucho el daño. Y reduce también, pues eso, lo dicho, velocidad del proyectil, velocidad de disparo. Y por consecuencia, el rango. Pero como ahora mismo, vale. Ya hemos conseguido algún aumento de rango y demás. No se nota tanto la diferencia. Y sigue siendo bastante positivo lo que conseguimos a cambio. Así que supongo que sí, que sí que me interesa. Y más porque andamos un poco flojetes de daño en general. Así que bienvenidos. Entonces ahora podría abrir aquí, pero no tengo mucho dinero. Y la otra opción sería básicamente utilizar bombo por llave. Lo cual me parece buena idea, en esa habitación anterior. Por otro lado, podría estar aquí codicia siendo ya el tercer piso. Así que no sería para nada descabellado que fuera así. Y por lo tanto nos podría interesar, sí, abrir. Pero con llaves como tenemos bastante limitadas, cago en... Pues entonces no sería tan buena idea. Y sí, están los cuerpos de lo más agresivos. Pensaba además que le íbamos a dar navajazo, pero no. No ha ocurrido así. Y ya me he llevado dos golpes tontos, ¿eh? Que no vuelva a ocurrir. ¡Vamos! Señora Lilith, céntrese usted. Ahí hubiera sido un momento perfecto para navajear. Ahí. Ya ahí. Eso es. Vale, pues vamos al combate y después miramos lo demás. De momento, duplicamos. Y en este caso, pues, el tener las dos navajas puede ser muy útil. Porque estos mueren muy fácilmente. Exactamente tal que sí. Y por lo demás, si le pegamos en la cabezota, pues también morirá muy rápido. Vale, correcto. Entonces, corazón de alma por aquí. A cambio, esto lo voy a recoger directamente. Nos hace más pequeñitos. Aumenta la velocidad de disparo y nos da un corazón de alma. Y por aquí aparece el señor Krampus para dar un poquito por culillo. Supongo que siendo optimista, si me pega un par de golpes, pues voy a poder sacar compañeros igualmente. Así que, tan grave no va a ser de todos modos. Más allá de lo que tardemos en matarle. Que eso es lo que se puede alargar un poco más. Y de tiempo vamos un poquito justito si queremos entrar a la avalancha de jefes. Así que, no nos hace mucha ilusión eso, no. Voy a darle caña así y listo. Que al menos sabemos que... Oh, mierda. Cawin, Cawin, Cawin. Que no va a ir a más y va a decir... El daño recibido. Entonces, voy a recoger, aunque no afecta esto mucho porque no puede volver a aparecer en principio. Por lo menos de forma normal, ¿no? Vamos a reventar. Vale, podría haber merecido la pena, pero no ha sido el caso. Y con ello, pues sí voy a volver a por las cosas indicadas. Es un poco perder un poquito más de tiempo, pero a cambio... El beneficio puede ser bastante. Así que, esto por un lado. Bomba por bomba. Siendo dos las que vamos a obtener, pues obviamente salimos ganando también. Así que lo hacemos. Y con ello, a su vez, no sé si podrá estar la habitación secreta. Ha explotado una bomba bastante cerca a la posible posición. Pero, aún así, no lo sé con certeza. Vamos a probar si está aquí. Vale, sí que se encuentra ahí. Y en su interior, esta versión... Lo siento mucho, amigo, pero... Vas a morir. Con esto, por fin, algunas monedas más. Con ello, más bombas. A ver si nos quedamos muy cerquita de poder comprar algo a precio completo, pero sin llegar. Enemigos. Y... Megabomba troll. Así que, no ha merecido para nada, pero había que intentarlo. Y por último, este cofrecito. Bombo por aquí. Podría haber estado en la habitación... Una habitación muy secreta, pero no ha sido el caso. Y sí, un compañero bastante bueno. Básicamente porque, en cierto modo, se parece un poco al que ya tenemos. También dispara nuestro tipo de proyectil, aunque algunos de los efectos concretos no los toma. Pero, en general, sí que hace un proyectil muy similar. Pero dispara con menor frecuencia. Así que una cosa por otra. Puedo abrir. Jugármela. Y en este caso no nos interesa de todas formas, pero bueno, podemos matar al tendero sabiendo que con frecuencia suelta monedas. Y que recuperaremos la bomba. La llave, ¿no? Pero la bomba sí. Vale, pues... Desde el momento, este piso no ha sido tan beneficioso, pero... Realmente, un poquito de cara sí que hemos conseguido. Así que mejoraremos mejorado, en general. En cuanto a puntos y demás, no mucho, pero en cuanto a la partida, desde luego sí. Vamos a entrar por aquí, aunque perdamos el corazón. O la mitad del mismo, pero bueno, sí, al fin y al cabo el corazón, por lo tanto. Nada demasiado importante, por desgracia. Y no tenemos más decisión de nuevo, así que seguimos guardando esto. Hasta que tengamos un mejor uso para ella. Aquí voy a utilizar directamente, porque esta es la habitación en la cual hay cagadas en las tres esquinas, digamos. Que técnicamente hay más de tres esquinas, pero sí. En los tres puntos cercanos por ahí. Lo cual quiere decir que puedo tardar un poco en limpiarla. Y como es triple, en serio, tío, vas a rebotar hacia mí. Y te voy a acuchillar. No pasa nada, pero... Eso sí que me ha pillado un poco por sorpresa. Pues eso, no tardamos tanto. Y además así conseguimos un par de cargas directamente. Sin problema, que en este caso han sido tres. Es por lo que ha ocurrido. Y sí, este tipo de efecto alhaja también saca bombastrol, así que cuidado con ello. Con esto avancemos. De momento pastillita disponible. No puede ser nada extremadamente malo, supongo. En este caso pues ha sido incluso muy bueno. Bolas de acero. Así que recordaré su apariencia, blanca y negra. Por si la vemos en la tienda y demás. Aunque por ahora la vida no es un problema, como ya hemos comentado antes. La cuestión es la siguiente. Si llegamos a la avalancha de jefes y superamos el evento nos dan bastantes puntos. Y con este personaje debería ser sencillo completarlo. Pero de tiempo vamos un poco justos. Y a cambio, si no limpiamos, digamos, todo el resto del camino. Pues también dejamos puntos sin ganar, ¿no? En ese aspecto. Así que no está tan claro cuál es lo más óptimo a veces. En principio sale bastante rentable lo de hacer el evento. Pero en este caso no lo sé. La verdad es que... A menos que supiera que sí o sí íbamos a llegar, no está tan claro. De momento recogemos y vamos a mirar por aquí. Vale, este tipo no me interesa mucho, pero sí que puedo donar una vez por ahí. Destruir por aquí así. Y con ello eso es muy curioso. Hasta el punto de que puede romper la partida para bien. Porque cuando recibe estaño puede hacer efecto de dado de 6, de 20, de 12... El otro creo que es el de 8 exactamente. Es decir, cambiar power apps que hay en la habitación. Cambiar consumibles por otros objetos de ese tipo. Cambiar tus atributos. O cambiar elementos decorativos como rocas y demás. Por otros similares. Lo cual, si sale correctamente teniendo aquí esta máquina. Como digo, puede cambiar muchísimo la partida. El poder que tienes, las herramientas. O mismamente incluso... Cambiar algunas monedas por otros recursos. Incluyendo cofres. Y que así pues la lía esparda. De modo que si hay alguna forma de romper en esta partida, sí. Lo que encontramos. Y por lo tanto la partida en general. Está claro que ese es el método que tendríamos disponible. Para poder, pues eso. Obtener muchos más recursos de diferentes tipos. Pero ahora mismo no creo que sea muy buena idea estar perdiendo el tiempo con eso. Sin saber cómo va a salir. Y sabiendo que además, pues... Podría peor la cosa. Yo si fuera una partida normal sí que probaría. Para ver si consigo... Cagüen. A ver si consigo que mis atributos aumenten. Especialmente el daño, por ejemplo. O velocidad de movimiento. Pero... Como a veces puede llevar mucho tiempo. No lo vamos a hacer. Y si en este piso hemos perdido tiempo. Porque... Lo que hemos encontrado no nos interesaba tanto. A pesar de que es bueno. Así que lo suyo hubiera sido ir directamente hacia el jefe. Pero no sabíamos dónde estaba. Y ese camino desde luego parecía... Una buena opción. Pero no nos llevaba allí, no. Tiene que estar ahora mismo por eliminación. En dirección opuesta. Algo que sí que se puede hacer en estas partidas. Que tienen un límite... Digamos, corto. Es que si consigues algún elemento que te permita... Saltarte un piso. A veces puedes avanzar más pisos de los habituales. Suele estar bastante capado para que no se haga. Pero supongo que si encontramos, por ejemplo, alguna runa... O algo así. Igual sí que podríamos hacerlo. La pala, por ejemplo. Por parte de Satán. Lo que pasa es que, claro. Si recojo la pala, a cambio... Lo que va a ocurrir va a ser que... Tengo que dejar esta caja. A menos que justo salga en el piso apropiado. En el cual, pues... Simplemente la utilizaríamos y la dejaríamos ahí. Bueno, en el caso de que podríamos utilizarla... Lo lógico sería llevárnosla. Para seguir bajando pisos. Pero bueno, la pala y eso yo creo que no saldrá nunca. Precisamente por ese motivo. Vale, pues yo creo que ya a tiempo no vamos a llegar. A la avalancha de jefes me temo. Así que eso quiere decir que... En su lugar debería rascar lo que pueda en estos pisos. Que tenemos disponibles. Uf, de momento nada. Temía que me llevara a Jamerror, pero no. No ha sido el caso. Entonces, por ese motivo vamos a simplemente... Seguir limpiando como estábamos haciendo. Y con ello vamos a entrar así a enfrentarnos a ese evento que nos esperaba. Ahí a la derecha. Porque tiene potencial de tener muchas cosas buenas en el interior de los cofres. Muy rico. Aumento de los atributos incluyendo bastante daño. Diarrea explosiva. Mola, pero ahora no. Que ya he limpiado todo. Y el problema es que ahora tengo demasiada vida para entrar ahí. No había contado con eso. Me ha podido la emoción de la seta mágica. Y no he contado con eso. Cierto es que ahora tengo más vida de la que debería. Pero bueno, puede aparecer Satán. Y que nos quitemos ese corazón adicional. Cago en si no hubiera reventado la máquina de nativos. No habría problema de ese tipo. Pero bueno, cosas que pasan. Y ya que estamos tan bien, reventamos así. Y esta rica rica... No, esta no era, no. Teletransporte de nuevo. Vale. Y llegamos a nuestro destino en cuanto al siguiente tesoro. Que esperemos que sea algo decente. Pero realmente vamos bien. Y para el objetivo que tenemos no vamos a tener ningún problema. Podemos tardar más o menos. Pero la partida bien va a ir. Vale, pues esto no nos interesa. Básicamente porque lo que tenemos es mucho mejor. No está mal. La verdad es que no está nada mal. Pero como digo, lo que tenemos es superior. Sin ninguna duda. Y llegamos a nuestro objetivo. Ahora sí el jefe. Y con ello pues sí. Estaba claro que no nos iba a dar tiempo al otro. Así que mejor... Cortar las pérdidas. Como se suele decir. Y simplemente centrándose en el presente. Pero si entramos a la avalancha y la completamos. Creo que nos dan como 4.444 puntos. Así que hace una diferencia tremenda en el... Final de la partida. Con lo cual me apena un poquito. Pero lo cierto es que lo que hemos ido encontrando es un tanto limitado. Esto viene bien. Por el hecho de poder duplicarlo y tal. Y con ello pues sí. Me temo que no puedo hacer mucho más. Porque dañarme la vida normal sería muy complicado. Como me jode. Tenía que haber sido un poquito menos ansias. Pero es claro. Te sale un objeto así y dices... Hostia, qué rico. Voy a recogerlo cuanto antes. No. Piensa primero lo que va a ocurrir. Y no he contado con esa posibilidad. Vale. Pues igualmente... Al haber llegado aquí. Quizá viendo que es doble el piso. Si que hubiéramos podido entrar a tiempo. Puede ser. No contaba con esta posibilidad. Pero sí. Eso que ha ocurrido exactamente. Y esto quiere decir que no tengo ya uso para la runa. Así que la voy a gastar. Simplemente. En este caso no quita la maldición. Porque si no pasaría algo raro con el piso doble. Así que lo único que ocurre es eso. Que simplemente pues... No está el corazón de alma. Y tenemos por ahí una cartita muy rica. Que me podría servir para donar. Para simplemente utilizarla en caso de peligro. Que dudo que haya mucho peligro ya. Pero puede ser. Nunca se sabe. Aún quedan algunos pisos por delante. Pero en principio podemos avanzar sin miedo. Cuchillazo para ti. Antes de que me lances proyectiles. Y a ti no. Porque justo ha girado el maldito cuchillo. En este caso daga. Pero sí. Viene a ser lo mismo. Rompemos por aquí. Carta del mundo. Y ya vemos que esto acaba aquí. Pero bueno. Vamos a limpiar igualmente. Ya que ahora mismo es nuestro objetivo. Y limpiando todo lo posible. Bien. Con esto tenemos llave. Y tenemos corazón. Con lo cual nos sobra la vida. Estamos que lo tiramos. Vamos a mirar por aquí. A ver que nos encontramos. De momento fantasmitas. Que no me molará un pelo. Pero teniendo como tengo múltiples proyectiles. Y dos cuchillos que puedo utilizar. Espero que la cosa no salga muy mal. Precisamente en esta habitación. Podría utilizar la carta para acceder a algunas cosas. Sin problema. Y no creo que fuera mala idea. Puedo utilizar también las bombas. La verdad es que no habría mucho problema con eso. Pero en su lugar voy a hacer así. Y voy a hacer así. ¿Y esta cuál es? Muerte. Ok. Bombardeamos este cofrecito. Y cuidado con la explosión. Correcto. Qué pena que no haya pillado la moneda que se ha quedado ahí dentro. Pero bueno. Y con esto. ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos algo que no quiero. Al recibir daño llenaríamos la habitación de bombas. Lo cual sería un tanto peligroso. Y por aquí tenemos otra habitación de estas que me gustan mucho. Pero por eso en el otro piso me ha jodido un montón. No haber podido revisar los cofres. Seguro que tenían cosas riquísimas. Muy poderosas e interesantes. O quizá no. No lo sé. Pero es lo que siempre vas a pensar en estos casos. Cuando no puedes revisarlo vas a decir. Seguro que me he dejado justo lo mejor de la partida. Lo mejor de todo. En este caso sí que ha sido decepcionante el contenido la verdad. Como fuera en el caso anterior igual. Desde luego no era para tanto. Pero por ahora. Eso no ha sido gran cosa. Vale. Cuidado con la explosión. De esta señora mosca. Mientras acabamos con el otro. Mismamente. No. Así no. Me planteo si en alguno de los pisos anteriores. Que no me ha salido de nuevo Satán. No. En principio estoy pensando y no he hecho nada que actúe negativamente en ese sentido. Porque técnicamente daño de vida normal no ha recibido ningún piso. Porque donativos y eso no cuentan como tal. Así que no. Si no ha salido ha sido porque no ha tocado que salga. Vamos. No he tenido yo nada que ver en ello. Supongo que sí que puede ocurrir que si se calcula individualmente. Aunque la partida del desafío diario sea para todo el mundo igual. Sí que puede ser que a una persona. El cálculo correspondiente. Le salga positivo digamos. Y por lo tanto le sale esa habitación. Y a otra persona en su lugar no. O incluso que si no hubiera hecho el negocio con Satán de comprar la laga de sacrificio. Pues igual. Resulta que en el siguiente piso sí que hubiera salido el ángel o lo que sea. Nunca se sabe. Pero en principio. Por lo demás yo no he hecho nada negativo. Así que. No podría haber cambiado nada para que vuelva a aparecer o lo que sea. Y consigamos más cosas. Navajazo. No. Justo te he movido un poquito sin querer. Así que no he podido acabar la tarea. Ahora sí. Ahí lo tenemos. Y ahora sí vengo por aquí. Ahí lo tenemos. Genial. La verdad es que me gusta mucho utilizar para eso el objeto. Pero no siempre se puede. Aquí voy a hacer así. Para acabar cuanto antes con los que pueda. Y después los demás que estén bien debilitados. Y zanjarlo rápido. Lo iba a dejar para la habitación cuadruple. Pero bueno. Aquí voy a utilizar el objeto activable. Y ya está. Y aquí es una pena que no pueda volar. Porque los cráneos centrales. Si pones una bomba en el centro justo exacto. Es muy satisfactorio. Y con frecuencia pues algo soltarán. Por eliminación. Habiendo tantos. Algo tendrían que soltar. No siempre lo hacen. Pero vamos. Entonces en este caso. Pues ya no puedo hacer eso. A menos que consiga por aquí algo para volar. En alguna de las habitaciones. De momento no. Pero a pesar de que esto es un poco peligroso. Lo voy a recoger igualmente. Solo porque va a ser divertido. Aunque me lleve golpes y baje la puntuación. Divertido será. Así que. Que así sea. Y con esto. Vale. Pues. La meretriz de Babilonia. De forma temporal. Estoy pensando que igual podríamos sacar una carta para volar. Por ejemplo. O algo así. Pero por ahora no. Así que. Eso se quedará tal cual. A menos que consigamos lo indicado. Y si. La mosca irá por ahí rebotando. Explotará el contacto con los enemigos. Y la cuestión es que cuando yo. Multiplique mis esbirros. Pues también multiplicaré. Las moscas explosivas. Entonces. Por eso es muy fácil. Que alguna me pille. Con su explosión. Pero igualmente. Como digo. Es interesante. Al fin y al cabo. Si estás un poco pendiente. Porque la mayoría de casos. Van a ser más o menos efectivos. Como compañeros. O efectivas. Vamos. Ahí. No. No te he pillado con la navaja. Así que. Ahora sí. Vale. Pues con esto. Tenemos la habitación secreta por aquí. Si tuviera menos bombas. O no tuviera mucha forma de conseguirlas. Podría mirar primero alrededor. Eh. Para ver si hay un sitio mejor para entrar. Y así. Bombardear varias cosas a la vez. Pero en este caso. Pues. No es para nada un problema. El problema es más bien. Que no tengo en qué gastarme el dinero. Y tengo un montonaco. Lo cual. Hombre. Es un poco problema. Menor. ¿No? Pero. Al fin y al cabo. Es molesto. Sin duda. Voy a multiplicar aquí. Y cuidado ahora con las dos moscas. Por ahí pululando. Una. Ha hecho su trabajo. Y la otra ha sobrevivido. Supongo que cuando. Detonan. Y vuelven a aparecer. Digamos que no se borrará el efecto. Es decir. Seguirá habiendo múltiples. Que van reapareciendo. De forma múltiple. Vamos. Entonces. El peligro sí que está realmente en ese punto. Cuando están reapareciendo en la nada. Y tú no estás muy pendiente de donde aparecen. Porque te puede salir al lado y te la lían. Pero. Con la vida que tengo en este caso. Pues. Sí que en las siguientes zonas. Como recibes un corazón completo. Puede ser bastante más notable. Pero eso. Tengo la esperanza de que no sea así. Vale. Cuidadito. Eliminado. Y con esto. Un corazón que no podemos recoger. Más bien dos. Uno de cada tipo. Pero. Especialmente. Me apena el. De alma. Aunque realmente es indiferente. Pero eso. Por algún motivo. Me apena más ese. Restock. No. No tenemos restock. Sino que encima. Tenemos todavía más. Dos por uno. Lo cual me fastidia un poco. Porque. Si hubiera restock. Podríamos por menos haber comprado un montón de cosas. Pero. No ha sido así. Lo que podría hacer es en plan. Darle usos a esto a casco porro. Pues si quisiéramos intentar sacar cosas. Incluyendo moscas protectoras por ejemplo. O. O bolas de acero. También es una opción. Pero. No. Voy a quedarme con lo que tengo. No vamos a sacarle mucho partido a eso. Vamos a terminar de limpiar. Lo que tenemos por ahí. Y después recogemos las 25 monedas. Que no creo que tenga mucho uso para ellas. Pero bueno. Todo lo que recojamos. Bienvenido será. Aunque tenga un uso inferior en este caso. Y como digo encima. Ahora vamos a encontrar más de todo. Así que escasear no va a escasear en ningún caso. A menos encontraramos un montón de niños pidiendo. Y ni por esas. Y es más. No sé si los niños pidiendo. Para este modo de juego. No te vendrán muy bien. Me refiero a los que piden en concreto. Bueno. Realmente ambos. Porque uno sí. Te pide una cosa. Que al donar dinero ya pierdes puntos. Y el otro te pide vida. Que también al recibir daño. Y pierdes puntos. Que es uno de los motivos. Por los cuales me parece que el sistema de puntos en. El desafío diario no está muy bien diseñado. Porque hay ciertas dinámicas de juego. Que te invitan al recibir daño. Para cambio obtener algún beneficio. O simplemente para tú. Causar daño a su vez. Entonces el hecho de que ese tipo de dinámicas. Te hagan perder puntos. Hace que no sean tan viables como otras. De modo que no te dan cierta libertad. Digamos. A la hora de enfrentar los desafíos. Sino que más o menos tienes que seguir un criterio básico siempre. Y lo mismo se aplica a cosas como eso. Donar a los niños y demás. Digamos que te limita bastante esa flexibilidad. Que de por sí el juego tiene. Porque cuando juegas una partida normal. Sí que puedes hacer las cosas como tú quieras. Y mientras llegues a tu destino. Y consiga ser victorioso. Todo está bien. Pero en cambio el desafío. Hay una solución que digamos que siempre va a ser la más óptima. Al margen de las demás. Matemáticamente hablando. Vas a ver que la puntuación es más alta. Que con las otras posibilidades. Sí o sí. Entonces como digo. Te limita en ese aspecto. Y por lo tanto es un poquito. Mal diseñado en mi opinión. En comparación a otras cosas. Vale pues entonces. Vamos a hacer así. Recogerlo. Y bombardear. Que algo más saldrá. En este caso no mucho. Pero bueno. Algo es algo. Vale. Y con ello vayamos al norte. Y esa carta. No creo que me interese. La verdad es que no. Otra cosa es que recoger recursos. Te da puntos. Pero después lo he dicho. Al invertirlos. Tanto monedas como bombas y llaves y eso. También te los quitan. Entonces una cosa por otra. Vamos. Vamos. De modo que hasta cierto punto. Pues eso. Sería mucho más sencillo. Si ni siquiera afectaran a los puntos. Y ya está. Así no tienen ni que sumarlos. Ni que quitártelos después. Supongo que es una forma también. De que si vas recogiendo más cosas. Pues. Te veas un poquito más premiado. Pero. Es tan sutil. Que ni siquiera suele notarse. Casi. Y si. Esta habitación mola. En la presentación y demás que tiene. Pero. Por lo demás. No parece tener. Mucho. Que destacar. Más allá de que quizá. Habitación muy secreta. Si. Ostras. Con eso no contaba. Aún así. Pues el contenido no me sirve de mucho. Igualmente. Así que nada. Podemos avanzar. Y simplemente. En este caso. Yo creo que ya. Limpiamos lo que quede. Nos vamos a por los jefes. En este caso. A por el jefe. Que ya hemos matado a uno de ellos. Así que solo nos queda uno más. La cuestión es que. Esta vez por lo menos. Tengo carta. De modo que si no sale por su cuenta. La habitación. Pues podré forzar yo. Su aparición. Así que. En ese aspecto. Seguro que sí. Podemos acceder a la misma. Una pena que no haya ocurrido antes. Para poder recoger los cofres dorados. Que se han quedado ahí solos. Solos y tristes. Vamos. Levantaos. Ahí estamos. Ya de maestra. Es un poco tarde para ello. Y con ello. Otra carta más. Que mola mucho para combates. Y por ese motivo me la llevaría. Pero como digo. Debería mantener esta. Si supiera que en este piso. No va a aparecer. Seguro que no. Esta habitación. Pues ya la gastas de antemano. Y ya está. Y te llevas otra más útil. Pero. Como no lo sabemos. Pues de momento nos toca esperar. Así que. Vamos allá. Recogemos aumento de vida. Y al tajo. Vale. Pues me la ha liado la mosca. Como haría prever. Ha sido mi culpa en este caso. Yo creo. Esto ya no ha sido tanto mi culpa. Pero ha ocurrido igualmente. Porque al duplicar. Creo que lo que ha ocurrido exactamente. Es que. La duplicación. La copia me ha salido al lado. Entonces ha explotado directamente. Y como podemos elegir. Porque no tenemos que ir tan lejos. Voy a elegir la. Polaroid. Ostras. Que problemilla. No tenía que haber recogido el aumento de vida. Si lo llego a saber. Claro. No lo había recogido. No problema. Pero bueno. La cuestión es que. Esto mola mucho. Pero esto otro mola también. Y no va a funcionar del todo. Porque tenemos. Ahora mismo. Un corazón de vida normal. Básicamente. Si me quedara con cero. Podría volar. Y de vez en cuando. Se me activaría. Un escudo protector. Entonces. Mola. Pero eso. A menos que me quede con esa cantidad. Pues estamos un poco más limitados. En cuanto a que no va. A verse su efecto. De forma directa. La cuestión es que. Ahora nada más llegar. Si que podría hacer uso de la carta. Y si hay más negocios. Pues ya. Lo dejábamos redondeado en ese aspecto. O redondo como tal. Rápido. Ahí estamos. Pero. Una vez más. Lo más óptimo sería esperar. Y después utilizarla cuando eso. Aunque en este caso. Sí hay un poco más de flexibilidad. En cuanto a que. Puedes tener tu propio juicio. A la hora de decidir. En el sentido de. Igual si la utilizo ahora. Voy a acceder a ese lugar. Y por lo tanto. Hago el negocio. Y ya puedo volar. Y aparte. Pues eso. Tengo más protección. Por parte del escudo. Pero podría también malgastarla. Y que algo encima no salga. Entonces. Tienes que decidir. Qué es lo que puede salir mejor. Sin saberlo. Y en este caso. No está tan claro. Porque. No lo sabes de antemano. Y puede que el tiempo que ahorres. Al haber. Conseguido volar. Que siempre te mueves. Con mayor flexibilidad. Más seguridad y demás. Y recogiendo incluso cosas extra. Pues. Compense con creces. El haber gastado la carta. Así un poco de mala manera. Incluso aunque fuera a salir de forma natural. Esa habitación por su cuenta. Así que eso sí que mola. Porque hay. Tropecientas mil posibilidades. Y nunca sabes cuál va a ser. La más correcta. Vale. Entrado de aquí un poco motivado. Sin tener esto cargado. Pero bueno. Este jefe igualmente. Es facilito. El único problema que suele tener. Son los pinchos. Y justo. Ha sido que. Que yo me he llevado un proyectil. Porque me he quedado junto a ese. Elemento del escenario. Atrapado. Pero por lo demás. No hay ningún problema. Entonces con esto. Aumento de rango. Así como de daño. Y por aquí. Tenemos negocios. Que precisamente en este caso. Lo voy a aceptar. Solo para quitarme la vida. Y que ahora volvemos como decía. Y tengamos ese escudo. Con lo cual. Si hubiera funcionado. Si hubiera utilizado la carta cuanto antes. Igualmente. Tampoco hemos tardado mucho. En encontrar. El jefe. Así que no ha habido demasiado problema. El mayor problema ha sido. Que he venido. Sin esto cargado. Y no ha sido problema como tal. Porque ese golpe que me he llevado. No ha sido por ese motivo. Caguin. Y ahora lo bueno además. Que es que también. Aunque. No reciba daño. Se me activará de vez en cuando el escudo. Por ese efecto. De objeto. Pero si recibo daño. Pues como tenemos a Polarit. También se va a activar. Así que. En cualquier caso. Se va a dar ganando en ese sentido. Esta pastilla. No se si la hemos visto antes. Cuidado. Ahora si. Entonces. En este caso no nos interesaba. Y si que me interesaría entrar ahí. Pero. Recibir también entrar y salir. No me mola mucho. Eso. Lo que solo se activa. Aleatoriamente. Cuando hay enemigos en la habitación. Eso no lo voy a asegurar. Igual es totalmente aleatorio. Pero. Creo que podría ser así. Así que supongo que ahí de momento. Nos olvidaremos de entrar. Vamos a limpiar lo que nos pueda quedar por ahí. Y nos iremos al siguiente piso. Que es el final. Así que estamos rascando los últimos puntitos. Antes de ir a cobrar. El trofeo. Porque la partida realmente está hecha. A menos que sea tonto yo. Y me voy a golpear contra un. Elemento que no debería golpearme en ningún caso. Pero en general está hecha igualmente. Si hubiera venido primero aquí. Igual sí que hubiera gastado la carta en esto. Pero así desde luego no. Y el piso bastante corto. Supongo que es porque estoy acostumbrado. A lo largo es que suelen ser en el modo difícil. Y creo que este desafío no tiene dificultad específica. Así que supongo que será fácil. No lo sé. No lo tengo claro. Pero puede ser. Recogemos las moneditas. Y nos piramos. Más que nada porque te dan puntos. No por otra cosa. Al siguiente piso. Como decía. El último realmente. Y por lo tanto en este sí que podemos gastar cuando queramos. Esta carta. Que mira precisamente este lugar. Esto muy rico. Un poco tarde pero muy rico. La verdad es que sí. Y con ello. Pues así mismo nos piramos. Vale. Pues no me interesa hacer negocios. Lo siento mucho. Pero contigo sí. Voy a hacerlos. Aunque solo sea por curiosidad en parte. Vale. Pues puedo seguir haciéndolos. La cuestión es esa. Que vamos perdiendo por recibir daño. Y no sé si hacer negocios de este tipo con Satán. Contará también para perder puntos. Eso no lo tengo tan claro. Aumento de vida no. No lo quiero. Así que. Lo vamos a dejar. Ya que prefiero ir como voy ahora mismo. Y lo que sí que puedo hacer. No, no voy a hacerlo. Si cambiamos a ese compañero. Pues sí. No está mal. Pero supongo que es más ventajoso. Podríamos decir. El llevar lo que tengo ahora mismo. Porque si salen bombas. Y la recojo. También te suman puntos. Así que sales ganando en ese sentido. Aunque a veces supongo que también. A su vez. Cuidado. No me explotes al lado. Que te veo. Que te veo. Que está junto a la cagadita. En ese sentido. A veces también irás a por ellas de vuelta. Y también. Perderás tiempo en ellas. Creo que la cuestión es que. Si tienes el tope. De un recurso. Te da muy pocos puntos. En plan. Uno o dos puntos como mucho. Si en cambio. No lo tienes a tope. Te da más. Vale. Niño pidiendo. Podríamos sacar. Entonces eso se nota bastante. Con las monedas. Con las bombas. Acabo de ver que. Al ser en parejitas. Me han dado. Una cantidad decente de puntos. Pero. No sé si ocurriría lo mismo. Al tener 99. Yo creo que no. Aprovechamos ahora rápido. Que está el escudo activo. Por su cuenta. Rapidito. Rapidito. No empujes mucho. Y con esto. Zanjado así. Sub the whoop. No se ha salido antes. Eso es cosa mía. No estoy seguro ahora mismo. Pero me suena que igual ha aparecido por ahí. Es un objeto que puede aparecer múltiples veces. Por eso me extraña. No me extraña que aparezca. Sino. Que no. Estoy seguro de si ha aparecido. ¿No? Pero poder puede. Es típica cosa. Que como no lo aceptas. Yo creo que sí que ha salido. Pues eso. No le prestas tanta atención. Ahora. Y ahora por ti. No va a ser tan sencillo. Pero sí. Ya está hecho. Correcto. Supongo que si de verdad. Quieres entrar en esa habitación. Que hemos visto ahí. De la maldición. Y no puedes permitirte recibir daño. Y no te importa el tiempo y todo eso. Algo que puedes hacer es quedarte esperando en el combate. Hasta que. Te salga el efecto del escudo. Y después. Zanja rápido el combate y te metes. Que realmente en este caso. Nos hacemos daño solo al salir. Porque estoy volando. Pero. Pero bueno. Suponiendo en algunos casos. Que solo pueda recibir. Un golpe por ejemplo. O algo así. Y que no estés volando. También supongo que la alternativa existe. En la forma de que puedes entrar volando. Y si dentro hay enemigos. Pues. Esperar y salir. Pero eso ya es un poco más irregular. Porque claro. Tú no sabes si va a haber enemigos o no. Así que. En ese aspecto. No te serviría de tanto. ¿No? Duplicar dinero. Con esto. Y por aquí. Nada. Demasiado destacable. Vamos a sacar el niño. No. Te voy a dar recompensa. Que te peden. A ver un experimento. No. Lógicamente no gasta puntos. Solo faltaba que teniendo bombas infinitas. Nos gasten también puntos. En plan. Que lo cuente al colocarla. Sé que es algo que no tiene sentido. Pero hay cosas en los juegos que a veces no están bien programadas. Y por lo tanto lo dicho. Igual lo que hace es contar. Si pones una bomba te descontamos puntos. Pero no tiene en cuenta si tienes o no tienes o qué. Entonces en ese aspecto sí que puede ocurrir lo que acabo de comentar. Que como la orden estaba en ese momento. Pues el juego solo decía. Ah pues todo. Pues entonces le quitamos. Y con esto pues. Saldrías perjudicado sin tener motivos para ello. Y lo que tampoco sé. También es ya hilar muy fino. Es el tema de. Si cuando duplicas monedas y demás. Te dan más puntos. Ahora mismo como tenemos el tope. No sería un criterio muy válido al probarlo. Aunque lo voy a probar igualmente. En este caso no. Pero. Como digo. En el caso de que. Te falten monedas para llegar al tope. Pues sí que me causa curiosidad. Porque no lo sé. Si te darán puntos extra. Puedo hacerlo así. Vale. Con esto hemos limpiado todo lo importante. Podríamos decir. Y por eso podemos irnos. Al combate. Que lo acabaremos rapidito espero. Y ya está. Veremos cuál es el resultado final. En cuanto a puntos. Ha sido un retorno más sencillo. Para ser justo. Muy muy fácil. No hemos comenzado muy cargados. Como en otras ocasiones. Acabas consiguiendo al principio un montón de cosas. Pero por lo demás. Ha ido de lo más tranquilo. En todo momento. Muy bien de vida y demás. Así que sin problema. Y es más. Vamos a acabarlo a tope de vida. Entonces. Con esto. El resumen serían. 23.700. Vale. No es muy buena puntuación la que he hecho. Básicamente por lo que he comentado. Porque si hubiera llegado a tiempo. Hubiéramos hecho bastantes más puntos. Entonces. En este caso. He perdido muchos puntos por tiempo. Lo cual hay que prever. Porque teníamos que compensar. En no haber podido entrar. En la avalancha de jefes. Con. Limpiar todo lo posible. Y luego daño. También he recibido algunos golpes. Me ha dado muy precavido precisamente. Teniendo en cuenta que podíamos. Permitirnos recibir daño. Por tener mucha vida. Aunque también. Entras en la habitación de la maldición. Y una vez más. Es algo que te va a quitar puntos. Sí o sí. Y también es una forma de. Digamos. Penalizarte dos veces. Por eso decía. Lo del diseño del modo de puntuaciones. Que no está. En mi opinión. Tan bien diseñado. Porque tú. Cuando estás jugando la partida. Si entras en esa habitación. Ya estás siendo penalizado. En el proceso de recibir el daño. Y luego por lo tanto. Ir un poquito más limitado. En cuanto a tus recursos. De vida. En el futuro de la partida. O partir de ese punto. Entonces. Ya pierdes ahí. Algo. Y en este caso. Lo pierdes ahí. Y encima. Tienes penalización por daño. Con lo cual. Hace que. No estés tan. No tengas tanta tendencia. A entrar en esas habitaciones. Y por lo tanto. Que muchas cosas. Prefieras no hacerlas. Y estás limitado. A la hora de jugar. Y luego. Pues tenemos penalización de puntos. En este caso. Por utilización de recursos. Económicos y demás. Pero tampoco ha sido mucho. Pues lo he dicho. Una partida más sencilla. Y sale todo desconocido. Porque estoy subiendo vídeo. Y la por la otra conexión. No está. Disponible que digamos. Así que. No le da tiempo. A la conexión. Tan limitada. A recoger la información. De lo que serían las tablas globales. Aunque estamos viendo. Que todos estos son hackeos. Así que. Ahí no hay ningún. Ninguna sorpresa. Lo que sí que quería mirar. Por cierto. Es por lo que estaba mirando. Es exactamente. A ver. Exactamente. A ver que me aclare yo. Así. Y así. Nivel 8. Sí. Entonces aquí. No ha habido. Ninguna sorpresa. En ese aspecto. Quería saber si. Por lo que sea. En algún momento. Se podía conseguir la pala. O alguna runa. Para ir a algún piso más allá. Porque. La partida ha sido como. Muy cortita en ese aspecto. Al margen de que yo he estado limpiando. Solo llegar hasta el feto. Entonces. A veces puedes mirar. Y sabes que. Igual ha habido gente. Que ha llegado. Más lejos. Pero no. En principio. Por lo que se ve. La gente. Que incluso ha hackeado. Solo ha llegado hasta el nivel 8. Y los que. Están en posiciones. Un poco más abajo. Que sí que es más creíble. Pues sí. Todos ellos están en el 8. Así que. Supongo que eso está correcto. De acuerdo. Pues como decía. Un objetivo. De lo más. Sencillo. No ha habido ningún. Tipo de sorpresa al respecto. Al fin y al cabo. Tampoco ha sido ninguna temática especial. Es un día cualquiera. Supongo que en el día de reyes. Tampoco habrá habido ninguna. Semilla especial. O en este caso. Ningún desafío especial. Porque lógicamente. En el país de origen de este juego. Pues no existe esa festividad. Pero. Aún así. Pues podría haber sido. La verdad es que no lo pude jugar. Así que no lo sé. Entonces sí. Un desafío diario. Muy cómodo. Tranquilo. Interesante. Más o menos. Divertido. Yo personalmente. Me he divertido jugándolo. Pero que no tenía mucho misterio. Se podía hacer más rápido. Está claro. Mucho más rápido. Lo que hemos encontrado al principio. No han invitado a ello mucho. Y la alternativa. Pues eso. Era limpiar todo lo posible. O completar ese evento. Que no hemos podido llegar a tiempo. Pero si no. Probablemente hubiéramos hecho bastantes más puntos. Lo bueno además. Es que completas el evento. Y lo único que hubiera perdido. De puntos potenciales. Hubiera sido. En el camino. De esos primeros pisos. Luego ya. Una vez has superado ese evento. Puedes limpiar al completo el útero. Y por lo tanto. Volver a sacar bastantes puntos por ahí. Pero bueno. Así ha sido. Espero que os haya gustado. Este nuevo vídeo. Simplemente. De Afterbirth. Y si queréis si os apetece. Nos veremos por supuesto. En el siguiente vídeo a su vez. Así que. Hasta el mismo.